Estoy en esos días caóticos de pega, pero soy de la opinión de que si no salía a despejarte un rato en algún momento vaya así que vine para acá a esperar a dos amigos de Peñaflor. Llegué un poco antes así que mientras subí este cerro y yo diría que es la definición de Rock Garden ¿Qué pasa con el enduro, qué pasa con el enduro? Cuéntanos Lucha dónde estamos. Asiento, Chilencito, Peñaflor, Crossmont ¿Va? ¡Bravo! ¡Va! ¡Ho! ¡Va! ¡Los dos! ¡Va! 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 ¡Vamos! 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 Chillancitos se cenando un rato nunca había andado tan descontrolado y soy el único que ve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciego! ¡Un polvo! ¡Jajajaj! Se desapareció la línea ¡Fuera, Luz! ¡Diacito! ¡Gracias! Hele! Estamos en la misma No ha pasado nadie Está bueno arriba, estamos en Chile Bacán Sorte compadre, cuídate Estamos saliendo al cerro con los cabros A despejar la cabeza un rato Pedirle un poco y tragar un poco de tierra Si les gustó el video, denle like, compártanlo para que les sirva, denle me gusta, suscríbase al canal y vamos con todo.